Y bueno, comienza un modo carrera épico, histórico, con muchas normas, reglas y mucho rol. Quiero que este modo carrera sea diferente, diferente a los demás, que tenga sus reglas, que sea un modo carrera chungo, muy difícil, muy complicado. Un modo carrera en el que cueste fichar, en el que cueste crecer, en el que cueste llegar a los objetivos que os mostraré ahora. Vamos a comenzar, vamos a leer las normas que hay. Primera, dos agentes libres, máximos por temporada. De la parte de agentes libres, solo podré fichar dos por temporada. Hay gente que abusa de los agentes libres, yo por ejemplo, modo carrera que hago aparte, y solo podré dos por temporada. Muy pocos en mi opinión. Segunda norma, hasta llegar a Europa, ya sea Conference, Europa League o Champions, solo puedo fichar alemanes, austriacos y polacos. Esta norma es chunga, eh. Solo puedo fichar jugadores alemanes, polacos, austriacos. ¿Por qué polacos y austriacos? Porque no quiero fichar solo alemanes, porque si no sería muy aburrido. Y porque ya que Austria está tan cerca de Alemania, y la Bundes ficha tanto austriaco y polaco, pues me parece realista. Y por cierto, agentes libres, excepción. Si hay un chileno bueno, por ejemplo, en agentes libres, lo puedo traer. Solo puedo fichar alemanes, austriacos y polacos, pero en sean traspazo y excepción. Pero por ejemplo, en agentes libres, puedo fichar cualquier país. Fácil. Norma número tres, siempre habrá un canterano en el once titular. Siempre tiene que haber un canterano. Cuarto, el Hamburgo estará en tercera división por el descenso administrativo que hay en este universo que he creado yo para el modo carrera. En este universo paralelo, el Hamburgo está en tercera, como podráis haber visto en el tráiler. En el cinco, cuando se llegue a Europa, solo se podrá fichar dos jugadores fuera de la Bundesliga y de la Liga de Austria. Solo puedo fichar, cuando se llegue a Europa, dos jugadores fuera de la Bundesliga. Esto es estilo Bayern. Como el objetivo es convertirse en el nuevo Bayern, el Bayern se jata de fichar jugadores de la Bundesliga para traerse a los Azuclub. Y nosotros solo podemos fichar dos jugadores de fuera. De fuera. Y de la Liga de Austria también se puede fichar, por cierto. Y mínimo tiene que haber cinco alemanes en el once titular. No en el once inicial de cada partido, sino en el once que vaya a ser el equipo titular. Porque habrá que hacer un equipo suplente. Y ese equipo suplente no tiene que estar compuesto obligatoriamente por cinco alemanes. Pero en el titular tiene que haber cinco alemanes. De momento son normas chungas. Hay más, hay tres más. Número 7. Intentar quitarle siempre las estrellas al Bayern y al Dortmund. Cuando seamos un equipo más poderoso, habrá que intentar, por ejemplo, si Sané tiene 95, fichar a Sané, aunque Sané pegue el banquillazo. Hay que intentar quitar estrella al Bayern y al Dortmund. Ese es el objetivo, es lo que hace el Bayern. Quitar estrellas a sus rivales, al Leipzig, Hoffenheim, al Dortmund. Y algunas incluso dejarlas en el banquillo. Es el objetivo del Bayern. Número 8. Cada temporada, hasta que lleguemos a Europa, hay que vender a un jugador del once titular. Es chunga, pero bueno, siempre que el equipo sea mejor que el mío. Por ejemplo, me llega una oferta de un club de cuarta, bueno, de cuarta, de un club que está de lado mío o en mi misma liga. No, ya sea de segunda o de primera. Fácil, ¿no? Y luego, nueve realismo a medida que pasan las temporadas. Por ejemplo, la primera temporada en tercera, por ejemplo, jugadores como Moukoko, el del Dortmund, no va a querer venir el equipo. Porque es un jugador que es importante en el Dortmund. Después, en segunda, a lo mejor quiere venir algún veterano a jugar y ya está. Y ya en primera, cuando subamos, habrá que hacer un proyecto más serio con jóvenes que quieran venir. Y ya cuando lleguemos a Europa League Champions, ya habrá que hacer grandes fichajes y jugadores tops. A lo que me refiero, que habrá que hacer realismo. Jugadores que puedan venir en el momento en el que estemos. Yo creo que ha quedado bastante bien explicado. Y vamos con los objetivos. Primero, devolver a Alhamburgo donde merece. Un equipo histórico que ha ganado la Champions tiene que volver donde merece. Segundo objetivo, ganar la Bundesliga. Fácil ganar la Liga. Bueno, fácil ganarlo, no. Fácil entenderlo. Segundo, ganar la Pokal, la Copa Alemana. Tercero, ganar las dos Supercopas, tanto de Europa como de Alemania. Cuarto, ganar la Europa League si se puede, que si nos clasificamos directamente para la Champions, mejor. Quinto, ganar la Champions, obviamente. Ganar triplete los tres títulos en una misma temporada. Destruir al Bayern y al Dortmund. Acabar con esa hegemonía. Lo que pone ahí, ser el nuevo Bayern en cuanto a hegemonía y filosofía. Un equipo que se refuerza con su Liga, quitando las estrellas de sus rivales. Con mucho alemán joven. Y que lleva muchas ligas ganadas a seguir. Hay que romper esa hegemonía. Hay que romper la racha. La racha del Bayern. De tanta manía que le ha cogido a Don Burgo. Por lo dicho, espero que hayan entendido las normas y las reglas. Vamos ahora sí que sí con el modo carrera. Let's go. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. Y bueno, como habéis visto, el entrenador para este Hamburgo será Gabriel Beckenbauer. El sobrino español de Franz Beckenbauer, ex leyenda del Hamburgo, que quiere reflotar el equipo de su tío para hacerle un homenaje. Pues bueno, pretemporada vamos a coger que nos dé más dinero. Con las palmas y todo, porque hay que ganar dinero para intentar hacer una cosa. Y a ver, este modo carrera va a ser difícil. Va a ser chungo. Estamos en tercera. En tradición expectativa, vale. Estamos en tercera división, como podéis ver. No, esto no hay tercera, no. Espérate. Os quiero enseñar la tabla de tercera. Vale, ¿dónde está? Estamos en tercera, como podéis ver. En tercera división. Por el descenso administrativo. Y nos enfrentamos hasta el final del dormo, eh. Tiene delita eso, pero bueno. Es cierto que no hay mal equipo. Que tenemos muchos jugadores con buena media. Pero estos jugadores, para hacerlo realista, habrá que vender muchos. Muchos de buena media. Por ejemplo, a este portero, este portero no se puede quedar. También, por ejemplo, las ofertas que vayan llegando. Hay que ir aceptándolas y traerse jóvenes promesas que nos puedan ayudar. Quiero mirar también, por cierto, la cantera. Ojito. Tenemos nuestro canterano estrella, eh. No está, que no lo veo. Este tío, 68, con 17 años. Un gran potencial y encima alemán, tío. Que nos sirve para cumplir el objetivo de los alemanes, tío. Lo subimos ya y obviamente este jugador va a ser titularísimo en la plantilla. Esta es nuestra plantilla. No es la mejor, pero bueno. Como he comentado, tenemos muy buenas medias. Pero, lo dicho, no está en mi canterano. Pero, lo dicho, que hay que vender jugadores. Porque los realistas venderlos, porque no quieren seguir en tercera. Porque para devolver al club la situación económica buena, hay que vender jugadores. Lo dicho, las ofertas que van llegando, pum. Tengo también una serie de jugadores apuntados que cumplen los requisitos de las normas. Y que pueden venir muy bien para el futuro de este equipo, eh. Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Vale. Oferta primera. Tenemos que ceder a este hombre. Pues venga, sí. Con opción de compra, no creo que suba mucho de media. Y el dinero en el futuro nos puede venir muy bien. La acepto. Ojito. Me da, el canterano me dice las gracias por haber estudiado el equipo. Hombre, eres un canterano que nos va a venir muy bien. Y a ver, es Chonlau. Muy buena. Me gustaría darte bienvenida a el Hamburgo, el ECU, de parte de todo el equipo. Pues, qué ganas de conseguirlo, la verdad. Vamos a devolver a este equipo a la gloria, eh. Lo vamos a devolver a la gloria. Por cierto, tenemos aquí a Buzkovic. Jugador que voy a intentar no vender. Porque tiene un gran potencial y puede ser el futuro de este equipo, eh. Le voy a meter ya plan de desarrollo. Y este jugador tiene pintaza. Voy a intentar mantenerlo como sea, eh. Le voy a intentar convencer para que no se vaya, que es el futuro del proyecto y demás. Vale. Oferta dura por el portero. Por nuestro portero titular. Heuer Fernández. Nos ofrecen casi 4 millones. Negociemos. Negociemos. Vale. Quiero rascar 4, por favor. Sé que nuestro portero dura. Pero son jugadores que no van a querer seguir en el club. Yo los voy a vender. 4 millones. Perfecto, tío. Me da pena por parte del portero. Se va a ir feliz a un club mejor que el nuestro. Es lo que hay que hacer. Ahora fichar otro portero. Es lo que hay que hacer. Y ojito. Ya. Primer partido de pretemporada. Que me da igual. Que voy a simular rápido. A ver cómo sale. Bueno. Empate contra el Salerno. No está nada mal. Ojito. Va a ir muy bien. Calificación. Está bien C. Está muy bien. Es una muy buena nota. Vale. Voy a intentar traerme a este portero cedido. Llamado Adansic. No quieren cedérmelo. Y bueno. Ya tengo portero. Voy a aprovechar la baza que tengo de los dos agentes libres de las normas. Y mi portero va a ser un veterano. Experiencia para el equipo. Florín Nitag. Nitag o Nita. Como queráis llamarle. Va a venir al equipo para ser nuestro portero. Agente libre. Puede ser un buen fichaje. A ver de Zara. Yo no te puedo dar mucho, tío. Yo creo que 9000. Cunde, ¿no? Perfecto. Primer fichaje del Hamburgo de Gabriel Beckenbauer. Nita. Nuevo portero. Presentación. Saluda a este jugador que no sé quién es con cara hecha. Ahí. Pum, pum, pum. Reconocimiento médico. Ahí está en forma. Se le ve en forma al chaval. Ahí se saluda con sus compañeros. Y el nuevo portero del Hamburgo es un rumano llamado Nita. Fichaje muy random, pero que va a cundir bastante. Ya que tiene. Vamos a ver primero la nota de que nos da la directiva. Que ha confiado en nosotros para el nuevo proyecto. Nos dan una A. Bastante bien. Oye. Escúchame. No me esperaba fichar a semejante porterazo. Es que no lo conozco a este jugador de nada. He convencido al hombre para que viniera. Y aquí está. Ha venido. Y tenemos. Tenemos portero del Tular. Porterazo. No me esperaba que este rumano tuviera tanta media. A mí me gusta jugar con 4-3-3 ofensiva. La estoy buscando para ponerla. Para que sea nuestra alineación. Y a ver. He visto que este tío es MCD. Yo quiero poner aquí a mi. Al Benes este que es MC. Y aquí pongo al MCO que es Kittel. Kittel por cierto que tiene buena media. Creo 73. Y una edad. No pone la edad de este jugador. ¿No? Y bueno. Tenemos más ofertas. Tenemos ahora. Otra sección por Sanne. El Sannefa. Ah. Que nos han rechazado esta. Tenemos la oferta por Sanne. El Sannefalso. Una oferta de sección del Andorra de Piqué. A ver. Cuanto. A ver. Voy a aceptar una sección con opción a compra. No cuento con este jugador. Así que. Que se vaya cedido. Y si lo hace bien. Que lo compren. ¿No? Y tenemos por cierto. Pretemporada contra las palmas. Que vamos a hacer un. Madre mía. Hay mucho trabajo que hacer. Vale. Otra oferta. El MCD que no cuento con él. Vale. Hay que rascarle dinero al Besiktas. Tío. He visto que no tenemos. Que tenemos bastante dinero para fichar. Así que está bastante bien. A ver. Yo para comenzar. Te pediría unos 3 millones. Yo es una buena oferta. Y me los das. Me los vas a dar. ¿No? Otro partido más de pretemporada. Contra el Enke Ankaraguchu. Ankaraguchu. A ver cómo quedamos. Bien. Por fin una victoria. Falló un penalti. Kittel. Mark Kayata. Ibenes. Ojito. La despedida. Del jugador. MCD. De 72. Son ventas que hay que hacer. Hay que renovar este equipo. Que está tan hundido. Y reflotarlo. Hacia arriba. El objetivo de Gabriel Beckenbauer. Muy buena venta este jugador. Yo creo que es una gran venta. Mejor dicho. Mal. Ofertas. David. Jonas David. Central de 22 años. Y Heli. Extremo izquierdo. Extremo derecho. De 63 de media. Voy a revisar un momento. Los potenciales. Y veo que hago con ellos. A ver. Creo. Que con Jonas David. Me lo voy a quedar. Pero. Heli. 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 How you are you. Negociemos. Que te vas del equipo. Que te vas del equipo. Vale. ¿Cuánto podemos sacar? ¿Cuánto podemos sacar, tío? A ver. Yo creo que 300.000 más. Perfecto. Otra venta más. Confirmada. Y bueno. Mi segundo agente libre y último de esta temporada. Se llama. Iliha Jankovic. Tiene buena pinta. Es un central con proyección. Y creo que voy a apostar por él. Como apuesta personal de un entrenador para mi pareja de centrales. Y a ver. Seguimos. Y. Vaya sueldo. Vaya sueldo humilde, tío. Te quiero en el equipo por esa tan humildad. Que nos caracteriza en Hamburgo, tío. Así que Jankovic, tío. Bienvenido. Y es un placer tenerte en el equipo. Es un auténtico placer. Qué humilde, tío. Y presentación de Jankovic. Presentación épica. Ahí saluda a Beckenbauer que estaba hablando por el chat. Estaría viendo a IlloJuan, por ejemplo. Ahí pum, pum, pum. Y levanta la camiseta para convertirse en nuevo jugador del Hamburgo. Jugadorazo, mejor dicho. A ver, creo que es una A. Perfecto y media. Quiero saberla. Oye. Oye. Fichajón. Fichajón. Yo creo que no se puede gestionar mejor los dos agentes libres temporales. Yo creo que chapó por la gestión deportiva que es otro. Chapó. Nada. Mérito para mí, ¿no? Un aplauso me merezco, ¿no? Un aplauso. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Vale. Otra oferta más. Andresen. Lateral izquierdo, 19 años. No creo que suba mucho. La acepto. Que se vaya a jugar a otro equipo. Ojito. La marcha. Creo que de Hei, puede ser. Hei se marcha del equipo. Así que Hei, que la fuerza te acompañe. Sí, es Hei. Es Hei. Era Hei. Era Hei. Yo supongo que me he puesto en una A. He sacado mucho dinero por él. Una B. Es que es difícil sacar nota cuando a veces un jugador. Así que una B está bastante bien. Y yo esto no lo sabía, ¿eh? Que la liga... Que empieza en julio. A ver, yo ahora he visto nuestro calendario. Que empieza en julio. Me he encontrado con un partido de liga de repente, tío. Tenemos dos partidos de liga en julio. Madre mía, vaya calendario, chaval. Tenemos hasta copa, tío. Que nos ha tocado el... Este equipo era, que no me acuerdo. Liga ya. Liga ya contra el... ¿Cómo se llama el equipo? El AUE. Vamos a dar rueda de prensa. Vamos a dar rueda de prensa porque me apetece hablar. Motivar a mis jugadores. Buenos días. La excepción de Fondamor Copa Temporada ha dejado a los gichas con ganas de ver más en los mismos partidos. ¿Cómo afectará esto a los dos jugadores de cara al comienzo de la temporada? A ver. Yo soy una persona que tiene fe en mi equipo. De momento hemos hecho dos fichajes. Habrá muchos más. Habrá más ventas. Y tengo bastante fe de que este proyecto saldrá adelante. ¿Esta actitud de llegar cada temporada? Temporada. Hombre. Aspiramos a ganarlo todo. Ya no solo por equipo, sino por historia. Porque este club es un club histórico el cual se vino a reflotar. ¿Tienes chorlados los días contados? La verdad es que sí. Voy a poner una decisión farsa, pero la verdad es que este hombre, si me llega una oferta, seguramente la acepta. Así que poco más voy a decir. Poco más. Adiós. Y bueno, pues tenemos primer partido de liga. Que si quiero avanzar tendré que jugar, tío. A ver. Para mí el 11 está bien. Y yo creo que una simulación rápida pega. ¿O empate? Oye. Oye. No está mal. Primer partido del proyecto. Fuera de caza. Empate. Está bien. Está bien. Otra venta confirmada. Se va este jugador. Se nos va Andresen. El jugador que vendimos por 570.000. Un buen dinerito. Que se nos va. Y tenemos más dinero. Tenemos para fichar un total de 29 millones. No, 21 millones. Estamos vendiendo mucho porque hay que zanear económicamente al club. Y a ver. Creo que voy a ir a poner un fichaje. Como veis en el equipo. Yo creo que está bastante bien para esta temporada. Pero me cogea un poquito la delantera. Quiero que la delantera tenga juventud. Que sea una delantera joven, tío. Que progrese. Que sea ahí veloz. Juventud. Chispa de la vida. Y voy a ir a por algo joven, tío. Voy a poner a por un delanterito joven bueno que nos pueda servir. Las estrellas. Lo he convencido. Y un carajo convencido. Tengo decidido otro fichaje. Ah, que te ha cedido. No me jodas. A ver. Ha habido un pequeño problema. He vendido varios jugadores. No se ha grabado la mitad del episodio. Pero bueno. Os explico todo lo que ha pasado. He vendido varios jugadores. Me he traído a este alemán ceido dos años. Con opción de compra de un millón. He contratado dos jugadores buenos. Uno en Austria y otro en Alemania. Y he simulado unos cuantos partidos. A ver. Os los muestro. Hemos quedado eliminando copa. Pero la copa me da igual. Me da absolutamente igual la copa. Y aquí hemos perdido dos a cero contra el... No me acuerdo. Y hemos empatado contra este equipo de aquí. Así que tampoco nos habéis perdido mucho. Lo que he dicho. El fichaje ese. Los dos jugadores. Y los dos partidos. A ver. Para compensar un poquito. Pues vamos a jugar el partido que viene ahora. Contra otro equipo más. A ver si conseguimos la primera victoria en Liga. Y a ver. Oferta por Layball. Me interesa. No. Creo que a Layball me lo voy a quedar. Porque no... Es muy difícil fichar un lateral bueno. Y Layball se va a quedarme de a mí. A ver. Como comentaba en la parte de antes. Fichajes. Pocos la verdad. Porque... Que voy a fichar. Tío. Si los jugadores no quieren venir. Habrá que esperar a la segunda para fichar promesas. ¿No? Reis quiere jugar. No va a jugar obviamente. Y a ver. Jugar partido. Lo voy a simular viéndolo. Porque me gusta. Y ya. Vamos a convocar a Weiper. Que está aquí. Nuestro joven cedido. Que quiero que sea mi pichichi. De hecho. A ver. Jugamos en caza con la afición. Primer partido en caza. En el Vosburgen Stadium. Y habrá que ganar. ¿No? Venga. Vamos. Hamburgo. Una buena balón por la banda. Balón atrás. Pasa al lado. Vamos al centro. Uy. Buena. Ay. Qué palabrón. Buen centro de córner. Rebate. Uy. 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 Buenísima. Y lo ha fallado. No. No puede fallar eso tío. No podemos perdonar lo que estamos perdonando tío. No podemos perdonar lo que estamos perdonando. Bien. El portero. Qué porterazo tenemos con Nita tío. El rumano tío. Qué rumano veterano con experiencia para el equipo. Cuidado. Uy. El portero. Qué bien. Pues descanso. No me está gustando el equipo. Y voy a meter al Weiper tío. Para que tenga minutos. Lo quiero mimar bastante a este jugador. Quiero que crezca. Y lo voy a meter para la segunda parte. Confío en él. Buena. Uy. Buena. Buena. Vamos. Gol. ¿Quién sino? El pichichi. El futuro del Hamburgo. El fichaje. Weiper. El que cobra 400 euros. Nos da el primer gol en casa. Kiyo. 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 Vale. Bien. Tenemos una buena pareja de centrales. Por cierto. Me gusta mucho. La pareja de croatas. Que tenemos con. Heier y Buscovic. No. Kiyo. Madre mía. Y el portero es una maravilla. Vamos coño. Aguantamos. Árbitro. La hora. Kiyo. Árbitro. La hora. Por favor. No. Me cago en la puta. Gol. 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 Que puta basura de juego. Tío. Pero. Esto de que te metan con el 91. ¿A qué viene? A po. ¿A qué viene? ¿Ea? ¿A qué viene? Pues creo que había simulado un partido más en simulación rápida. Normal y corriente. Y dejo el capítulo. Vamos mal. Décimo terceros. No hemos perdido. Pero tres empates. Tres empates con. A ver. Es que no. A ver. Vamos a simular contra el Elvesberg. Simulación rápida. Vamos a ganar algún partido. ¿Qué está pasando con los empates? ¿Qué está pasando con los empates? Que sí. ¿Qué está pasando con los empates? No lo hablo en serio. ¿Qué está pasando? Mejor dejar el capítulo ya. Mejor dejar el capítulo ya. Siento por el fallo. Por no haber grabado esa parte. Pero. Lo que he dicho. Dos ojeadores. El fichaje del que ha marcado el gol Weiper. Y a ver quién ha marcado. Glatzel y. Venes. No. Vale. El fichaje de Weiper. Y lo dicho. Alguna que otra venta que he hecho. Y el partido se ha simulado. Que lo he simulado como el de antes. Así que tampoco os habéis perdido mucho. Y yo os dejo el capítulo por aquí. Espero os haya gustado. Y si queréis que suba otro capítulo. Cuanto antes y mejor. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Dejaros un like. Y suscribiros. Y traeré el siguiente capítulo. En muy poco tiempo. Y también por cierto. Que. Si me podéis ayudar con algún fichaje. Algún jugador. Etcétera. Pues también sabéis. Lo que tenéis que hacer. Dejaros un like. Y ponedme en comentarios. Si queréis. Algún jugador. Y si no. Pues ya me busco yo la vida. Y ya está. Me busco yo la vida. Y ya está más por culo. Por lo dicho. Dejo el vídeo por aquí. Suscríbete para. Más. Chao, chao.